¿Qué es el directorio histórico de investigadores del INAH? Por ahí del año 2000-2001, la antropóloga social Ruta Arboleida tuvo la idea de hacer un directorio histórico de investigadores del INAH. Nos convocó a varios investigadores que teníamos intereses sobre la historia del instituto. Empezamos a conformar un equipo. Nos dimos cuenta que el personal del INAH, sus expedientes no comenzaban trabajando en el INAH. Muchas veces habían trabajado para la inspección de monumentos, obviamente muchísimos para el Museo Nacional, algunos otros para el Departamento de Antropología. Diversas instituciones que finalmente se amalgamaron y dieron cuerpo al instituto. No podíamos partir para hacer una historia del INAH en 1939, teníamos que irnos hacia atrás. Finalmente teníamos que partir con la primera institución en el México Independiente que abordó las disciplinas que ahora cultiva el INAH. Esa institución es el Museo Nacional. Llegamos a la conclusión de que había que tener una idea muy clara de lo que necesitábamos conocer acerca de ese antecedente del INAH, que es el Museo Nacional, y encauzamos hacia allá la investigación. Primero, había que disponer de archivos históricos que nos permitieran respondernos todas esas preguntas. Ya habíamos incursionado por el Archivo General de la Nación y así nos fuimos a otros archivos. Y gracias a eso pudimos ir configurando la obra, que como ustedes conocen hoy, termina en esta primera etapa de una historia de 50 años de nuestro primer museo. Nosotros, en la idea original que teníamos de hacer un libro, era sobre el Porfiriato. Pero ¿cómo surgió el museo? ¿Qué hubo más atrás? Entonces empezamos a regresar, quisimos hacer como un capítulo de antecedentes. Decidimos, ok, regresémonos a la creación del Museo de 1825. Entonces acabamos haciendo un capítulo de introducción o de antecedentes que corresponde al periodo colonial. Y a partir de ahí, los siguientes capítulos van en estricto orden cronológico. La columna vertebral de la obra son los organigramas. La idea es tratar de explicar cómo es que los cambios del museo también eran derivados de la situación político-administrativa de cada época. En ese contexto surge esta idea de hacer los organigramas para ofrecer una explicación de cómo habían sido estos antecedentes institucionales del INAH. Vamos plasmando a través de esos organigramas, que es la organización que nosotros percibimos del museo en un momento dado. Entonces, esa consideramos que es la gran aportación de esta obra, porque requirió de una investigación muy cuidadosa, muy minuciosa en los archivos, por un equipo que estaba dedicado a esto. Como complemento y como corolario, que esa fue la última parte, viene toda la cuestión del material gráfico, que al final fue muy enriquecedor. Si bien no es lo que determinó cómo se estructuró la obra, pero enriqueció mucho al final la parte gráfica. No son nada más el texto por un lado y las imágenes por otro, sino que se complementan en muchas veces. Hay veces que lo que dicen los pies de imagen no está en el texto, no siempre, sino que traen aparte otro discurso, algo que ya no quedó plasmado en los capítulos, pero que sí va a la par de las imágenes. La obra tiene la ventaja de haber interesado al señor Arturo Chapa, que tiene un bagaje de imágenes muy amplio y que aportó muchísimo a la obra y que fuera pertinente para nuestro discurso, enriqueció de una manera notable nuestra obra. Gracias por ver el video.